Contaron, que te cumpleas, que te maté Y te deseo, que te interesa y maquillaje Y si eres con la marca, todo eso no hay más a mí Hoy tampoco soy perfecto, pero sé que te quiero así Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en las manos, y con deseos sabes que nada de vida cambia De una pena, reza de adiós, y dame gracias que tenemos Este lindo corazón, prende una pena, pide perdón Y por creer que no deseas, te dedico a esta canción Y si eres con la marca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, pero sé que yo te quiero así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!